Es la cita internacional con el interiorismo, la arquitectura y el diseño. Cebisama, consolidada como la principal feria de la industria cerámica, viene mostrando desde hace 35 ediciones el potencial del sector. Un encuentro imprescindible para distribuidores, arquitectos, interioristas y también para estudiantes. Cebisama es una oportunidad para relacionarse con las empresas, para relacionarse con el mundo exterior y así poder implementar la creatividad que desarrollan en la universidad, en sus trabajos e intentar buscar puertas y relaciones con el mundo exterior. Además, en Cebisama los proyectos más innovadores son premiados. Es el caso de la ducha Mitsu, la propuesta presentada por Isabel Ballesteros Acebal y Akira Kamakura Jimeno, alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño de la Universitat Politècnica de València. Smith es una ducha de jardín que está pensada para la interacción familiar o interacción social, que busca el ocio, la relajación y nos hemos inspirado en la cultura japonesa. Una solución creativa, innovadora y útil. Una ducha que puede adaptarse a diferentes espacios, tanto en el ámbito público como en el privado, integrándose fácilmente en el entorno. Características por las que el jurado del concurso de diseño cerámico y de baño de Cebisama Lab, el laboratorio de ideas de esta feria, le ha concedido el primer premio en diseño de baño dotado con 2.000 euros. La hemos intentado vincular lo mejor a lo que es un espacio natural con el césped o el mobiliario en el jardín, etc. Muchos baños en el jardín lo que hacen es crear un espacio propio cerrado, crean un cuarto, una habitación, un espacio que se distingue del jardín. Nosotros lo que hemos intentado es que la ducha también formara parte del jardín. También en este certamen, pero en la categoría diseño cerámico, se ha reconocido con una mención de honor al proyecto Ectus de Sara Beneito. Por otra parte, y como en años anteriores, en el marco de Cebisama se ha celebrado el Salón Tecnológico de la Construcción. ESCO 2017 ha reunido a estudiantes y profesores de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de la Politécnica, así como a profesionales del sector. Al final lo que pretendemos es que interactúe el futuro profesional con los expertos, con los empresarios que ya están trabajando y sobre todo los empresarios que se den cuenta que la universidad quiere saber qué demandas tiene para podernos nosotros ofrecerlas a través de nuestros estudiantes. Una exposición sobre investigación en rehabilitación, urbanismo, sostenibilidad, eficiencia energética, materiales y estructuras. Ha completado la 31ª edición de ESCO, el Salón Tecnológico de la Construcción, organizado por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Edificación de la UPV. ESCO 2018 Gracias por ver el video.